El protocolo de la primera piedra es un proyecto que se viene obviamente modernizando el par vial, pero en este momento estamos inaugurando la primera piedra para el puente, son dos puentes que les llamamos los gemelos, el puente del lado norte. Este es una inversión de 95 millones de pesos y la próxima semana también se estará sacando ya convocatoria lo que es la parte del puente complementario. Esto bueno pues dará agilidad a lo que es la vialidad. Obviamente bueno pues en estos primeros días y de aquí hasta diciembre que tenemos programado terminar la obra, pues vamos a tener dificultades con el tránsito, se van a hacer algunos nuevos seguimientos, pero bueno pues esperemos que como nos soportaron en donde fue el baluartito, bueno pues al final de cuentas ya cuando esté terminado pues sea la vialidad más rápida. ¿Esa vialidad desde dónde va a comprender? Bueno nada más son propiamente los puentes, ya posteriormente continuaremos hacia la continuación, hacia el puente negro, pero eso será con ejercicio del año que entra. Esperemos que sí nos den recursos para ir modernizando la demás vialidad. Bueno al momento tenemos un comprometido un poco más del 70%, eso quiere decir que con estas obras que el día de hoy y lo que viene en las próximas semanas, pues ya estaremos comprometiendo cerca del 100%. Tenemos un presupuesto autorizado de cerca de más de 2 mil millones de pesos, en el cual también pues podremos decir que al final del año pues estaremos tratando de cerrar al 100%.